¿Quieres hacer algo? Tengo ulti, eh A ver, podríamos ¿Voltear a estos? No, me le da a nadie ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Le he dado a Janus, le he dado Janus, eh ¿Están tocas, están tocas esta gente? ¿Me he reventado mucho? ¿Bueno? Pensaba que se había muerto ese vago, tío ¿No lo veía? ¿Que me haga Bluton? Bueno, Bluton está muy bien también Pero me refiero, para ganar línea, desde luego, con Bluton Tiene más chance que con el H Se ha transformado a este ya, creo El diablo Cuidado con el Susano Ganco o algo, eh No, está aquí, está aquí Joder, mira la build, te escucho un lag La madre que lo pareo ¿Qué ha hecho Kukulain? ¿La ha reventado? Joder, mira la build que me lleva No Ha guajado, dirías tú, ¿no? Está guajadísimo, eh Ah, no voy a ir con Sigil bajo ningún concepto Si te hace un... Si te quiere ir en Tanki, te pilla el H, hermano Que por lo menos en late Vas a quitar el daño ese extra, pero No ha tirado bits, al menos No ha sido por mí, pero No está gancando a la izquierda Aquí Si es que no intimida, tío Se ha transformado y no intimida Es que eso es el problema de Kukulain Como te haces con mala build Es que Kukulain tiene que dar miedo, tío Si no... Si es que no intimida, bicho Ah, pues Susano para jungla de la derecha Está aquí Dile que no Aquí no Está aquí, Susano ¿Qué está diciendo el Kukulain, tío? Enfadados o algo, ¿no? No se parece Bajo el toro Susano va para la jungla izquierda A ver si este Pau se pone a jugar más agresivo o algo, tío Que voy a perder la pasión de Discord y al final Las tonterías Y la sabía el tío, ¿eh? El Susano, tío Creo que lo he escuchado aquí, ¿no? ¿O qué coño ha sido eso? Sí Estaba aquí por sure, creo Ok Me largo Pensaba que era un puto F6, tío Un minuto cuatro ya, ¿no? Ya, ya A ver Esta partida un F6 al 4 estaría pinto Si crees que un tío está desconectado Y que, ¿sabes? Y que perdemos 0 DMR ¿Es que me cucho es viable? No La sensación es inviable No quiero hacerme TP Poder no hacerte TP Nice Y está muerto No le estoy cata ahora, por favor ¿Por qué no hemos pausado? No sé Dile al Dixie que se relaje un poquillo, Warchi Tú que eres amigo de todos ¿Quién me ha quitado la pasiva, Warchi? El Cerno Joder Dile al Dixie que está Wyntradeando ¿Qué motivos tendrá para decir eso? Porque el otro se ha mandado alguna mierda, ¿no? Huge gameplay de Nakatsuki, eh Estoy muerto No, Warchi, no Sí, sí, estamos yendo No tengo healing, though Pero me han cerrado a mi compi un poquito por este caso Encima activo tu cura, ¿sabes? Deba, deba Creo que le has esquivado el 3 con eso ¿Sí? Creo que sí, no me he fijado, pero creo que sí Uno menos ha muerto Si traíamos el 1x1 no estaba ni tan mal tampoco, o sea que No, hombre, por supuesto que no, Warchi Pero mejor un 1x0, ¿no? Picha, como que no está tan mal, cojones Un medio por un support, tío Lo que pasa es que hemos hecho un 2-0 en la derecha, ¿sabes? O sea, casi un 3x0 al final, pero Sí Muy buenísimo lo que quieres decir, o como es esto Está muerto Dios Yo sí La mía rabia Me he robado uno, pero ahora muero ¿Vienes tú? Eh, sí Joder, hermano Avísame antes Me he empanado, tío Ahí va, tío Nah, Susan no ha pegado mucho, tío Me ha venido a matar un combo Tendría que haber ignorado ese midcam y ya está Era suyo, fin Pero me ha entrado Susan no complica y me ha matado O con el link o con el 3x0, no sé si es el link Solo que está metiendo mucha presión Quítame los attacks también ¿Qué pasa, Martín? Estaba el cucholán ahí, pero Se las ha apelado ¿Quién quiere fumar? ¿Qué asco que no le hice hit, tío? Me voy a alargar Voy a pillar la soul Bien para curarnos Un poco y tal No sé qué comprarme esta partida No sé qué me encanta No sé qué hacer ¿Qué has tirado? ¡Salú! ¡Buenzana! 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 Pits de Janus Limpi de Sobek también Joder Mire Janus este tío aquí metido No puedo ir Ya ya Es un puto Janus encima Se queda uno de vida tío Por qué onda está guay Para su lodo tío ¿Qué cojones es tío? Janus metiéndose entre medio En nuestras torres Es cosa random tío Susano aquí Tú eres jungleándote tranquilo Un torre aquí jugando como si fueras tú una duela gente ¿Sabes? Surrealidad No te creo tío Bueno se ha morto igual Uy le rebota la manzana He muerto pero muere también Bueno Un tradeo Un tradeo Me quería matar A toda costa el Susano Pues me ha matado Ahora se ha quedado por uno Worth it Vale a ver qué coño Lo bueno es que tú vas a hacer infinito más que un Kugulain Encima con el H y él 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 Le vas a meter un hachazo de 500 Y el tío se va a cagar ¿Sabes? Se me ha quedado su Litter tío Sigo ayudarle Están en la izquierda aquí pegándole a este tío Puedo rotar ¿eh? Pues habrá que ayudarle Estoy rotando Estoy rotando a la tíber Estoy rotando a la tíber Sí 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 Ahí vamos Se muere el tío Se muere el tío ¿Qué me ha muerto yo? ¿Culti es Preya? He hecho daño ¿La tenéis? ¿Seguimos esta gente? He tirado yo al Kugulain Igual le he reventado a este pavo Lo he destruido He muerto yo ahora 100% Pero bueno Lo que pasa es que el Yannu Está pegando también ahí de Free Tío que si no tiene resistencia mágica Si me da el 2 del Yannu ¿What? Ya, ya, ya Que no voy a ni patir ¿La has visto? Full random ¿no? Iba para el... Bueno no sé Es que ha fallado el 2 al Kuzembo realmente La ha tirado muy raro ¿sabes? Bueno Una rotación ahí Dos kills Es medio warro ese En verdad Vamos a matar a Freya Pero sale bien Sale bien Sí Porque le habían metido el campeón raro Así un 3x3 creo Pero igualmente worth it Porque si no a ese tío Le están dejando vamos Divio ahí de gratis Tampoco hay que dejarlo Como que sí ¿sabes? Bueno Está haciendo un daño Con las manzanas tío Que flipas Si te lo digo Ni Eva hizo tanto daño Una manzana Si rotando a medio Joder Lo llegas a ver tío Bueno Para Susano le tiro un telazano Joder tío Pues no Porque se va para el otro lado justamente Dios Que cagada más gorda tío Ha pasado Que fue ya la ulti piche Aquí el cuckoo Ulti Susano Pensaba que el tío Si iba para la torre Tío se iba para el otro lado ¿Sabes? Va a quedar aquí Creo yo Quiero comprar Eso es un river Joder Que tropeada de kill Coño Tengo lo subido A pesar de que iba a tirar Bicho o algo así ¿Sabes? Y tirar para adelante Cuidado Cuidado eh Está yendo al piro O sea Round Lo tienes a la derecha Cuidado Siguiendo yo Tengo blink ulti Free kill Free kill aquí para el Thor Tío manzana Tío manzana No sé si le doy a alguien El alzobeck Buena Mira a Freya Siguiendo por ella también Hay un Janus por ahí mareando Random Cuidado No tiene ulti a la Janus eh ¿Muele? Sí Free kill Free kill Free kill Huge rotations Pues sí Lo que pasa es que el Kukulein está missing aún Haz nada que no lo combia chaval Kill que me pueda agenciar Kill para mí Ahí está el Kukulein Ahí está el Kukulein Y asegura el yo Que muera este tío Vale Nice Tira el sobe que no me corte el back Genial Con tu primo tío Oye ¿Quieres hacer algo? Tengo ulti eh A ver Podríamos ¿Voltear a estos? No Me le da a nadie ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Le he dado a Janus Le he dado a Janus eh Están tocaos Están tocaos Están tocaos Están tocaos Esta gente Me he reventado mucho Pensaba que se había muerto Ese pago tío No lo veía El Susano Como el sobe que me corte El puto back Nah Ahora es otro tonto Warchi Cuidao 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 Una freya Pero que haces la mierda Con el Vanish tío Si Está muy low El Janus eh A uno de vida La bomba tío Me voy a banear otra vez ¿Me compro anti-healing o no esta partida? ¿Qué opinas? Eh Nah Nah Vale, vale Disfruta Disfruta sin divines Vale Me voy a hacer entonces el mouse Para hacer ahí más daño Encima era el divines caro eh Antes era como que me lo hago Echa pero porque ahora está todo roto cabrón Ya Bueno Está más o menos igual que antes tampoco Pero que más o menos Si quitaba un huevo con esas mierdas ¿no? El pro que se escapa 20 segundos eh Que le hace mil a los bufos La bomba Claro ¿Para los bufos por qué? Todo a los Hace mil detruda matcha minions Y tal También al fire y eso Diablo Ha sido blink de este tío Blink de Sobek Ni hay que enganchar Si no no se quedaba a gusto Puta cara ¿sabes? Que le ha tirado blink flukas al Al su quemo Estoy en la media por cierto eh Ok venden La tiramos Susano ese está ahí medio guarro eh Por eso por eso lo digo Mira ulti Thor Ah coño que está en izquierda Joder Hemos reventado al Susano no tiene nada eh Para escapar Bueno Tiene bits ¿Cómo ha salido mal eso De ahí al lado tío? He perdido dos contra uno tío No había fijado Bueno dos contra dos habrá sido Porque ya nos cago He rotado pero Esto huele a mierda Marquitos Tengo ultiado en 5 Pero ¿Me escapa bien? Yo creo que sí Es que mira el llano Estoy ahí en el lateral Ahí pegando cates ¿Sabes? Yo reviento a este pavo Bastante eh Tengo 4 skills En lo malo ¿Te lo cargas tú? Ahí Susano cuidado blink Ay 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 La freya marquitos Mira freya bau Mira la freya bau No le he llegado No le he llegado La skill La mata el Thor ahora ¿no? Ah que se ha ido para medio Bueno que mora ese tío Bueno que mora ese tío ¿Ves? Es pesado tío El Janus Ya 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 El puto Janus Está jugando una duel Te lo digo eh Vale que se cura Hostia al fire Le quito mil Entonces con la bomba Warchi Sí Ojo Está muy bien para Securear y cosas raras de esas Me gusta Cosas que no son worth Intentar hacerle un 1 con Drago Ya no es bicho Así que bueno Voy 6-3-9 con la tontería tío Joder Qué bueno bueno Warchi ¿Está en el fighter? Ah no no ¿Licer? Me dejas loco tío Que lo he escuchado gritar tío Al Al bicho Y lo he escuchado al fuchil Y lo he pegando a algo Y estaba en el blue nada más Lo he cagado yo Hostia No anda que yo cabrón Que todavía pierdo Joder Que necesito el suyo desesperado Picha Estás ahí en la mierda Joder tío Creo Vamos Hostia Nada Esta está resubida Clara Doble point Vivo ¿Sabes? Ahí Ahí Voy a ir a medio Está liando un poco Hay que ir Estoy llegando Está la freya alrededor No me gusta un pelo Ya está haciendo unos también Uy ya no muere Está nice Mira Mira el martillo O sea El muro que me pone tío Para no echarse a la freya Muere este tío ¿no? Tienes stun Si tiras stun Lo No llego a nada más Tiro ulti a ver Uff Entra un muro chocado Ahora en un segundo Espero que no tenga el banis ¿Cómo corre esta mierda? Joder ¿Cómo corre tío? Vamos a la gol Mira tenemos paces No tenemos nada mejor que hacer Me tira el guzembo High ¿Sabes? Porque el pavo estaba diveando Joder Anda que no quería yo divear a la freya Pero me han puesto un muro Y me tenía que ir para otro lado ¿Sabes? Si es la vida a veces Sometimes Sometimes Vamos al piro ahora o algo Joder Quería este buffo tío Pues no Si te lo puedes cargar Estaría guay Puede ser Bates ¿Ha tirado algo? Bates Uh Y ulti Pues eso es buenísimo La verdad Porque ahora me ideas tú Que hace un Susan Sin mi ulti Además de morirse Ha muerto el tío No tiene Aegis creo ya Prefire ¿no? Pues fire gordo no sé Pero piro seguro Hostia Estamos llegando Estamos llegando Llega ulti de 3 La freya no tiene bits Joder no sé por qué me he cagado Seguimos 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 eh No llega a darle a nadie más Haciendo buen daño Seguimos o Va a ir Un muerto directo Dios Diablo Pero que cojones Joder ya le ha dado tiempo Para ulti Me he quedado calo La había cargado el Susan No hay Sí Joder macho Me he muerto en el puto aire tío ¿Sabes? Ya el 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 Cucemo Cabrón El Susan No vaya troleada También te digo ¿no? Pero me he muerto en el puto aire tío Y el contagio Me ha quitado 460 tío El contagio Del Del otro pavo tío Todo el mundo haciendo el ECC Me ha quitado 460 tío El contagio Bueno Que buen baiteo del show ¿Eh? Así de aguzo Ay 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 Dios Puto ya No es cabrón Pongo penetración Debería quizá No lo sé Tienen mucha resistencia Algún cabrón de estos o qué Es evidente para tocar los cojones A ver dónde va A ver el Thor De excursión Acertado tipo Un poco de pein Pero mata Hacemos fire entonces Susan no está muerto 5 segundos todavía Monstar ya no es para asegurar Por eso Y puede robar Un visión o qué Pero bueno Y adiós ¿Cómo cae esto de rápido? Ay Dios mío Se me ha parado el corazón Hombre es casi un poco loco eso Pero caía rapidísimo tío Con los críticos Joder Joder Cómo ha caído Rápido He flipado Estáis solos ¿Eh? Estoy triste Algunos que nos van a hacer mucho focus a vosotros Sois tanques Pero ¿Qué entiendes a hecho Zorns el Kuzembo? Para que le peguéis su puta madre al Kuzembo Zorn ¿Sabes? ¿Qué vas a vivir? Joder ¿Estamos izquierda o qué? Sí, sí Dios Me siento como medio raro He tenido el hacha demasiado pronto ¿Eh? Sí Bueno acabamos todo muy bien de level Fíjate la partida esta tú Minuto 27 Somos 4 level 20 en el equipo Un 18 Hombre A partir del 25 Yo creo que si no estás al 20 Estás medio troleando ¿No? Por eso va a ser una puta arena la partida ¿Veis? ¿Veis o no, Warchi? No lo sé No lo he visto Creo que no Llega guay para ahora ¿Ha fallado el ulti Susano? Es que está ahí muy deep Joder Yo no paro de zonear a todo el mundo Ya pero es que yo no llego a pegar a nadie La verdad Si Para tirar el Fenix Por eso El 10 este tiene blink Cuidado marquitos Ah vale A pesar de que las tuve Le veo la marca de la ulti al Shovec todo el rato Va ¿Qué coño de verdad? Hostias Yo también se la ve Pensaba que se me había jugado eso Se reivindicaba Freya duro Aquí regenerando cooldowns Joder Pensaba que se iban ulti otra vez Si, si, si El tío que va andando ahí con la ulti Es super gracioso Joder Joder Que eres su hijo más guapo Por fin Tío Menos mal Tenías que jugar alguna partida bien Digo yo ¿No? Alguna tocaba Tío Hostia Alguna tocaba Janus Jugando duel ¿Sabes? Esta partida te lo digo O sea Estaba metiéndose entre nuestras torres todo el rato Tío Cosas raras Digo ¿Pero qué está pasando esta partida? No lo he entendido No lo he entendido Sí Estaba haciendo cosas muy raras Absurdo 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 Bueno El toro El toro ha hecho 50k Menos mal que tenía la chayota Yo early Para remontar Los muertos Tío Me he sentido bastante fuerte en la partida Con 31k Tío Joder Absurdo No lo he entendido No lo he entendido No lo he entendido No lo he entendido Sobre el hermano